¡Suscríbete al canal! 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 cuenta bancaria. Un dato muy interesante, estos son datos del dos mil dieciocho, del último encuesta de inclusión financiera que hubo en México, más de sesenta y tres millones de mexicanos no tienen una cuenta bancaria, y eso es un problema muy grande, ¿no? Porque no hay una entidad financiera, no hay cómo integrarse a este mundo digital, que cada vez está creciendo más, pero sí hay maneras de hacerlo, ¿no? Y para eso estamos aquí, justamente. Ay, perdón, perdón, claro que sí. Y, bueno, además, el tema de préstamos, siempre el hecho de poder invertir a través de préstamos es algo que se ha buscado, que, bueno, otras fintech también como Cubo Financiero han explorado. ¿Ustedes de qué manera lo han abordado y, sobre todo, cuáles son las tasas de interés, cómo se maneja esto, bajo qué préstamos, y, sobre todo, ¿por qué deberíamos hacerlo con Tala y no con algún banco o con algún otro tipo de inversión? Claro. Mira, nosotros no cobramos intereses. Eso es muy importante. Nosotros los créditos van desde 500 pesos hasta 5 mil pesos. Conforme la gente va repagando y vemos menos su comportamiento, pues vamos incrementando el monto, pero nosotros no le llamamos interés. Es una cuota. ¿Por qué? Porque también el tema de educación financiera es sumamente importante para nosotros. Y eso quiere decir que necesitamos dejar las cuotas muy simples, que no hay esa letra chiquita que comúnmente vemos en los contratos bancarios, ¿no? Y en eso los intereses que muchas veces son muy difíciles de explicar. Entonces, en nuestro caso es muy simple. Nosotros te damos un financiamiento, asumamos que es de 100 pesos, ¿no? Después de un mes aproximadamente, o dependiendo de cuándo tú, cómo sean tus ingresos en particular, tú tienes que pagar 110 pesos, por decir algo, ¿no? No hay más que eso. No vamos a cobrarte esta comisión por acá o comisión por apertura de este lado. Es tan simple como eso. Y hay una cosa adicional. Bueno, ahí haciendo un pequeño paréntesis, nuestro interés, esa cuota que nosotros cobramos va desde el 5 al 15%, dependiendo del nivel del riesgo del cliente. Pero lo que quiero agregar a eso es de que muchas veces, nosotros sabemos que muchas veces no tienes la capacidad de hacer un pago a un crédito que tienes activo, ¿no? Por alguna razón. A lo mejor en ese mes no te fue tan bien, tuviste alguna otra emergencia, no sé, algo pasa que no tienes, y por definición no tienes un ingreso suficientemente estable para poder predecir eso, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? La mayoría de los créditos bancarios te generan un interés moratorio enorme que se va acumulando y acumulando y acumulando. Incluso hace poco vi un artículo, no me acuerdo en qué periódico, de una persona que pidió un crédito de 8 mil pesos y cuando se dio por no poderlo pagar, de repente debían 93 mil pesos o una cosa así. Eso es una locura. Entonces, lo que hace diferente Tala es que entendiendo que la gente necesita este tipo de productos a su medida para poder confrontar esas cosas que venden su día a día. Nosotros no cobramos intereses moratorios, es solamente una cuota por pago tardío. Imagínate que esos 110 pesos que tú has de pagar, si pagas tarde, suben a 115, pero se quedan así. No hay más. O pagues mañana o pagues en un año, van a ser esos 115 pesos. Para que la gente no se sobreendeude y puedan empezar a aprender cómo usar este tipo de productos, más que nada en digital, tal como la información que ellos comparten con nosotros nos sirve para evaluar su comportamiento y darles algo muy específico a su medida. Oye, David, así como lo comentas y esto nos suena mucho, pues sí, hay un universo de personas susceptibles a que realmente entren a estos servicios y que no tienen otra opción, porque el sistema financiero tradicional los olvidó, ¿no? Prácticamente los dejó de lado. Ahora sí que sabemos que es algo nuevo y hay espacio para que entren empresas como ustedes. Pero también por eso mismo hay retos, ¿no? Se me ocurren dos principales cosas que pueden estar enfrente de ustedes y me gustaría conocer su experiencia. La primera es ¿cómo encuentran la educación financiera de estas personas? Como ya lo estás comentando, pues a veces no tenemos educación financiera y nos cuesta trabajo entender los productos financieros. ¿Cómo encuentras a México? O ahora sí que donde están ustedes comenzando, ¿cómo encuentran este público, estos clientes educados? Y la otra es la reglamentación, el lado del gobierno en donde estamos preparados o no para poder acelerar a las fintechs y darles cabida en nuestro mercado. Ahora sí que ¿cuál es tu experiencia de uno y del otro lado con clientes y con gobierno? Claro, si quieres agárrala al gobierno y Bala, si tú quieres contestarla de cómo lo vemos con usuarios. Mira, en, bueno, por favor Bala. Sí, claro, pues, obviamente es muy importante que los clientes que entienden lo que estamos dando a ellos y en general los clientes entienden lo que están haciendo, entienden que es un préstamo que necesitan pagar y nuestra intención es que estamos dando bien clara a cada persona qué va a pasar, ¿no? Que todo el contenido que tenemos en la aplicación es para estar segura que cualquier persona que lo lee y que se está aplicando, que entiendan en que puedan hacer y cumplir los requerimientos del préstamo. Y también es algo que David mencionó es que nuestro producto es por un poco plazo y no queremos que los clientes están utilizando este préstamo por un buen tiempo, que reinicien con la misma préstamo que siguen en una forma como repetitivo. Entonces, en esta forma, pues, en general, los clientes sí entienden y estamos haciendo todo lo que podemos para estar seguros que, pues, ellos están de acuerdo y que están utilizando la herramienta como es entendido, ¿no? La intención del herramienta, perdón. Muy buenísimo. Muchas gracias, Vale. Y complementando eso con la parte regulatoria, este, sí, pues, como saben, en 2018 pues arrancó la ley FinTech, ¿no? Aquí en México, cuya intención es regular esas nuevas entidades porque es importante que exista esta ley FinTech porque, como muchos dicen, con mucho poder trae mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, la tecnología genera ese poder, ¿no? Que cualquier persona en dos minutos puede levantar una página web, ¿no? Y en esa página web poner, no, yo te voy a dar un préstamo pero mándame dinero antes o algo por el estilo. Y eso... La cuota de apertura, ¿no? Exacto, exacto. Eso como recomendación, si alguien por un crédito les pide dinero por adelantado, no lo paguen. Seguramente es un fraude, no es algo que se debe de hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es la cuestión. De igual manera, como todos sabemos, la preocupación que tiene la gente por proteger sus datos personales, ¿no? Que cuando tú estás navegando en internet y luego ves tu celular como, ¿quién me estaba escuchando? Que esto justo lo pensé y ahora estoy viendo que me lo están ofreciendo en Instagram, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, esas dos partes como que se juntan para crear una regulación que, por un lado, proteja a la gente de meterse con empresas, ¿no? O personas que no tienen las mejores intenciones, ¿no? Y en segundo lugar, para proteger los datos. Eso, la protección de datos es algo que es un tema muy, muy relevante para nosotros porque nosotros para poder crear esta inclusión financiera, nuestros modelos y nuestros algoritmos lo que hacen es usar la información que está disponible en el celular de una persona junto con datos de comportamiento y otros datos, ¿no? Que nosotros extraemos de terceras fuentes para poder darles identidad crediticia y son enteramente cuestiones de comportamiento, ¿no? De cómo utilizan su celular, qué tipo de aplicaciones se tienen, con quién hablan, con quién no, y toda esta información nos permite darle algo que la información financiera no les da. Por lo tanto, es muy, muy importante para nosotros poder tener esa información de la mejor manera, de la mejor, la manera más segura posible para nuestros usuarios y tenemos muchísimas políticas alrededor de eso, ¿no? Pero sí es un tema que es muy importante porque muchas veces efectivamente los datos que tú ingresas a una página que no es tan conocida, que no sabes de dónde viene, pues pueden terminar en lugares donde no quieres que termine. Claro, y yo creo que también hay una búsqueda por parte de las fintech que es tratar de conocer más el perfil de la persona aunque no haya una inclusión del todo clara, ¿no? Que es, por ejemplo, hay quienes están buscando datos, por ejemplo, de cuál es su score de Uber, ¿no? como hay quienes están dando préstamos por su score de conductores o de usuarios, o sea, ¿qué otros datos podemos obtener que nos den un comportamiento financiero sin tener que hablar necesariamente del buro de crédito o de otras instituciones bancarias que ya conocemos? Claro, el buro de crédito, la limitante que tiene es que es muy, castiga muchísimo, ¿no? Algún tema que todos tenemos esos problemas en la vida, a lo mejor se te olvidó pagar incluso, ¿no? O sea, se me olvidó que tenía eso o por alguna razón de la vida y ahorita en tiempos de COVID cuando están saliendo tantas emergencias, todas las cuestiones en el día a día, que a lo mejor pues sí pasa algo, pero el buro de crédito y las instituciones de información financiera no entienden eso, ¿no? Ellos lo ven como un poquito binomial o sí o no, básicamente, ¿no? Y más que eso, ve al pasado, ¿no? Para poder decir cómo estás el día de hoy, que no necesariamente es cierto, como estaban ustedes, si les pregunto, hace cinco años en cuestión financiera están igual al día de hoy, podría ser, ojalá que todos estemos mejor, a lo mejor no es igual, pero no necesariamente es igual, ¿no? Entonces, el buro de crédito, pues esa es lo que, la información que contiene el buro de crédito, aunque es sumamente útil, pero no ayuda a ver la situación actual de la gente y no ayuda a ver el día a día de la gente, que eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo es la, la, el comportamiento financiero de las personas en el día a día? ¿Qué, qué necesitan? Necesitan pagarle, a lo mejor es un, 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 es un puesto de tacos en la esquina, necesitan pagarle a sus proveedores, ¿no? Necesitan ir a ponerle dinero a su celular, necesitan comprar esto, necesitan ir a comprar el otro, ya van, ya es el día de la madre muy pronto, entonces necesitan ir a comprar un regalo. Entonces, eso, ¿cómo se relaciona lo que nosotros damos está hecho específicamente para poder estabilizar esa vida financiera de la persona? En algunos momentos va a tener, le va mejor, ¿no? Pero está en alguna emergencia que tiene que pagar, en otro mes a lo mejor, pues no, no está, no está entrando el mismo dinero que estaba entrando en el mes pasado, entonces nuestro objetivo es ese, ¿no? Y por eso nosotros nos enfocamos mucho en el comportamiento de la gente por medio de su celular, que es una fuente de información, pues sumamente rica, ¿no? Para poder nosotros ofrecerles un producto hecho a la medida para ellos, ¿no? Y eso es realmente lo que nos diferencia, que no nos basamos en el pasado, no nos basamos en haber, me acuerdo que muchos clientes han dicho, en esta empresa y en otras, como yo cuando necesito un crédito, le necesito comprobar al banco que no lo necesito para que me lo den. Sí, claro. ¿Cuál es el punto de yo estar pidiendo créditos y tengo que comprobar que ni siquiera lo necesito para ser elegible para él, ¿no? Y eso quiere decir que son créditos que están viendo hacia, tú vas a construir un nuevo proyecto y va a ser muy exitoso y con eso me vas a repagar, pero no ven en el día a día de la gente las necesidades específicas que tienen, ¿no? Pues nosotros con esta información que me sacamos, como decía, del celular, del comportamiento, incluso cómo llenan la aplicación es muy importante para nuestro algoritmo, qué tanta atención se le pone a la política de privacidad, a los, ya sabes, que ese tipo de información, nuestro algoritmo que tiene miles y miles de data points, ¿no? nos ayudan a efectivamente predecir eso y el resultado es que a nivel global tenemos una tasa de repago de más del 90%. Sí, y ese dato es padrísimo porque en las otras, en los otros estudios que yo he visto, casi siempre las mujeres somos las mejores pagadoras, ¿estoy en lo correcto o no en tu, en tu plataforma? Sí, totalmente, tú, 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 morosidad casi de, de un 40 contra 60 entre, más bien, bueno, o sea, morosidad de que los hombres son más morosos que las mujeres y que de alguna manera evidentemente pues en préstamos sobre todo de montos más chicos, onda banco, compartamos, todo esto, bueno, tenían un poco más una preferencia por las mujeres. Totalmente, y eso también de ahí nacieron los créditos de grupales en la, en la, ¿no? Fue más a eso porque sí, porque las mujeres son más responsables, ¿no? Este, tienen más, más visión, a, a futuros de ese dinero y sí, efectivamente es un modelo que ha funcionado extremadamente bien en muchísimos países. Y pues, no sé, se acaba la quincena en Caguamas, ¿no? Exacto, como bien decía. Sí, sí. Pues sí, exactamente. Y pues, David, Bala, no sé ustedes, a todas las fintes que tenemos aquí en el programa, pues, queremos hablar como un poco hacia calzón quitado en el tema de, de la protección de los datos. Yo sé que es algo que se, que es como muy importante en el discurso que tienes, me parece que le das mucha importancia, pero quiero, quiero preguntarte directamente, si hubiera algún filtro de información por parte de, de su aplicación, ¿ustedes estarían dispuestos a dar la cara? ¿Estarían dispuestos a, a poder hablar abiertamente sobre eso? ¿Están ustedes preparados sobre si eso llegara a pasar? Más allá de, de toda la seguridad que podamos tener, casi siempre se, bueno, en algún, en este sector principalmente, se han ocurrido mucho y, y el comportamiento desgraciadamente casi siempre es negar que esto pasó. Ustedes, en caso de que algo así llegara a pasar, ¿están preparados? ¿Estarían dispuestos a platicarlo? Sí, definitivamente, eh, y quiero hacer un, un poquito un paso, un paso atrás para, para explicar, o sea, cuál es el objetivo de, de, de Tala, ¿no? O sea, yo, yo lo que aprecio mucho de, de Tala como una empresa es que es una de las pocas empresas que ha podido juntar dos partes que muchas veces chocan, ¿no? Una que es el tener un fuerte, un impacto social sumamente alto y al mismo tiempo ser una empresa reedituable. Muchas veces es, es algo que es relativamente difícil de, de, de lograr, ¿no? Muchas veces es algo que siempre se está peleando y, y, y por eso nuestro, sí considero a Tala una de las empresas más enfocadas en el cliente, ¿no? Que hemos conocido y eso es lo que nos hace tan grandes y eso es, eso es lo que, lo que, lo que, eso es lo que nos hace diferentes a los demás, los usuarios nos aman, ¿no? Tenemos, un, un, un NPS sumamente alto, ¿no? Este, sí somos la, la empresa que primero, eh, y regresa a la mente de la gente porque ese es nuestro, nuestro enfoque en el cliente es así, ¿no? Y por esa misma razón la información es clave, es clave porque nosotros lo que queremos hacer es ayudar a estas personas, ¿no? Si hay un filtrado de información que va más allá de nuestro alcance que fue algo que nos hackearon y sabes que no pudimos prevenir o por una razón u otra, ¿no? Ok, nosotros tenemos que dar la cara y explicarle a nuestros usuarios directamente qué fue lo que pasó y qué es lo que pueden esperar, ¿no? Y lo digo con toda sinceridad porque no hay más que hacer, Robert, ¿de qué nos vamos a proteger, ¿no? Si no estamos yendo un poquito en contra de la misión de la empresa en sí. Ok, y te lo agradezco mucho, creo que eso es algo que a todo mundo nos puede pasar, pero creo que lo importante es siempre, pues, tener la oportunidad de, pues, de platicarlo, ¿no? Como todo. Y también, o sea, es incentivar a las empresas de fintech o no fintech incluso a que sí le pongan atención a la seguridad de los datos porque muchas veces se da por hecho, ¿no? Aunque sea una base de datos chiquita, yo tengo unos 100 clientes o algo por el estilo, pero como son poquitos, pues, no, lo voy a hacer un Excel y ahí lo voy a mantener. Pero luego son las partes más vulnerables, ¿no? Claro. David, Bala, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo ven a México en cuanto a servicios financieros? ¿Cómo ven a Tala en el futuro con estos servicios financieros? ¿Nos iremos por un, por el camino fintech o los bancos o los bancos podrán despertar o retomar su conciencia y cooptar a los clientes de nueva cuenta? Pues, ojalá, la intención que tenemos es que estamos una marca de generaciones, ¿no? Queremos estar aquí, queremos apoyar y crecer con los clientes también y ojalá la intención es que todos los fintechs están como enfocados en cómo podemos servir los clientes para que ellos tienen opciones mejor, ¿no? Y que creamos una como sistema que es más inclusivo y eso es todo que estamos tratando de hacer, ¿no? Con nuestros clientes y también que están con otras compañías también. Hay jóvenes, complementando lo que dice Bala, me acuerdo yo cuando tenía edad para sacar una cuenta de banco decía, bueno, voy a sacar la que tenía mi mamá, ¿no? Y ahora hay generaciones que tal vez no van a tener que pasar ni siquiera por una sucursal. Eso creo que es una transición bastante interesante porque así pueden tener otra idea sobre los intereses, un control mucho más claro sobre lo que gastan, esto de que si te llega o no al estado de cuenta, bueno, creo que es una, puede ser una idea muy diferente para estas nuevas generaciones. Perdóname, David, ibas a decir algo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y yo nada más dándole un poquito más un toque personal, yo como veo el futuro de las finanzas en México, sí es en la tecnología. La tecnología es lo que está innovando y cambiando un sector que por siglos había permanecido bastante igual, ¿no? De alguna manera u otra, pero muy similar. pues esto sí es algo que está cambiando significativamente todo y lo que nosotros queremos enfocarnos sí es en eso, en inclusión financiera y dar una cosa que nosotros llamamos agencia financiera, ¿no? Que es que toda la gente pueda tener acceso, control y opciones de productos financieros, que no tengan que ser lo que me toca, lo que alcanzo, a lo mejor este banco que es el único que me quiso dar algo, no, que puedan tener esa agencia financiera para poderles dar un futuro financiero pues mejor, ¿no? De lo que se tiene ahorita, porque ahorita sí es mucha incertidumbre, ¿no? Mucha problemática, la gente se queja, si todos los pequeños negocios en México y todo el sector informal, si algo tienen bien, hay de todo tipo de chile, moli, pozole, pero si algo tienen en común es que tienen problemas de liquidez, ¿no? Entonces, ojalá que con Tala y con cómo lo hacemos diferente, podamos lograr esto en México. Y sobre todo, bueno, este tipo de fintech nos ayudan a pensar en ahorrar, ¿no? O sea, en vez de simplemente dedicarle, como estos tips que dice Sofía, este, la del cerdito capitalista, si son 200 parachelas, a todos los seguidores de don Ricardo Anaya, este, métalos para prestarles, o no, nada más los tengan ahí fijos o no se los gasten, busquen otras maneras creativas de generar ingresos, de poder mover un poco también la economía y pues, no sé, no sé qué más quieran ustedes decir para cerrar. No, totalmente, creo que justo le das al clavo de la parte del ahorro y le doy un adelanto a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros entendemos que el financiamiento no es la única necesidad que tienen los usuarios, ¿no? Tienen necesidades de seguros, hay mucha gente que recibe este, pues, dinero del extranjero, ¿no? Y cómo lo reciben es sumamente caro, no tienen una plataforma para ahorrar. Nosotros lo que estamos haciendo es creando eso, ¿no? Además del producto de crédito que nosotros tenemos al día de hoy, estamos agregando a eso una cuenta que está diseñada para esta base de la pirámide, ¿no? Que no tiene esas implicaciones, no tiene ningún fin, no tienes que pagar una cuota anual ni nada por el estilo, pero que donde también puedan tener acceso a este tipo de productos. Oye, ¿cómo aseguro mi casa? ¿Cómo aseguro a mi familia? ¿No? Pero que sea accesible y diseñado para este segmento de elaboración que muchas veces pues tiene que, repito, ¿no? Pues vivir con lo que hay o con lo que les pueda tocar. Perfecto. Pues nada. No, pues nada. Agradecerles, este, Bala y David por su aportación y este, y pues ahora sí que esperamos tenerlos de regreso por acá para que nos cuenten cómo van creciendo en clientes y este, cómo está creciendo México en los servicios de fintech que es algo que a nosotros nos interesa mucho porque creemos que a través de este tipo de servicios si se puede hacer un cambio en cuanto a la economía nacional. Realmente, muchísimas gracias a Lina León, un gusto estar aquí con ustedes y claro, que los mantenemos al tanto de cómo vamos. Claro que sí, David Bala, muchísimo gusto y este es su programa cuando quieran regresar. si en algún momento meten bitcoins, NFTs, Ethereum, todo eso, uy, nos encantaría saberlo también, ahorita que está tan de moda ese tema, también. Claro, con todo eso. Bueno, muchísimas gracias y pues vamos, continuamos con el programa y, ah, tenemos comentarios, ok. Ok, dice acá Suriel Ruiz, ¿cuál ha sido su principal reto al ser inclusivos con los micronegocios o personas de bajos recursos, ya que son un sector de algo, de alto riesgo de que caigan en impago? ¿Qué interés están considerando? Aquí nos están diciendo. ¿Quieren? Sí, no lo había visto. Ok, no, sí, mira, el reto que nosotros hemos visto es justo eso, ¿no? La falta de información que hay para poder darle a estas personas una identidad crediticia, ¿no? Como platicábamos, ¿no? del buro de crédito que necesitas, que mucha gente ni siquiera tiene una cuenta, el comprobante de esto, el comprobante del otro, ¿no? el acta de no sé cuál, ¿no? Pues eso es lo que es uno de los principales barreras, ¿no? Para poder llegar a esta población y si hay un alto riesgo de caigan en impago, pero nosotros lo vemos de dos maneras. Uno es poder nosotros darles un producto que sea la medida, ¿no? Y que se ajuste a sus necesidades específicas y en segundo, estar muy enfocados en el cliente en sí. No sé, hemos visto memes por todos lados de ya viene el hospital banco a cobrarme y le hablaron a mis primos y no sé qué y me propusieron. Eso es algo que nosotros no hacemos. De hecho, nosotros queremos ayudar a que el usuario, si hoy no puede pagar, que lo haga después o cómo le podemos hacer, cómo lo podemos ayudar, ¿no? Porque la práctica, ese tipo de prácticas es lo que hace que la gente se desapegue de la banca o de las financieras que existen hoy en día y por lo tanto no tenga ese incentivo para mejorar. Entonces, yo no pago y ni modo, ya sabes, así es como es, pero si es con ayuda entendiendo cuáles son las necesidades, sí hemos visto un cambio y ese cambio significa que como dije, Agriñer Global, más del 90% de los usuarios nos repagan el crédito. Y apostarle a la cultura del sí pago y del no, o sea, no es tanto no pedir prestado, porque esto puede ser para un proyecto, tratar de irnos a una cultura realmente de la solidez financiera, pero apostarle realmente a la confianza al sí pago porque eso nos va a ayudar también a muchos, ¿no? Entonces, pues, pues, ahí está, Suriel. Muchísimas gracias por tu comentario. Nada más como comentario rápido para los que nos están escuchando y que no pudieron leer el URL, la liga es talamobile.mx, mobile es con B, B grande, ¿no? Ajá, T de Tito, A de Alina, T de Tito, A de Alina, L de Lalo, A de Alina, M de Mamá, O de Óscar, B de Burro, I de Ignacio, L de Lalo, E de Ernesto.mx, ahí pueden encontrar la aplicación para Android y iOS, ¿correcto? Únicamente Android, correcto. Únicamente Android, ok, perfecto. Pues está perfecto, pues muchísimas gracias, ah, y también pueden entrar a tala.co, también está esta página, ahí pueden encontrarlo también. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. gracias, gracias a ustedes, que estén muy bien. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!